La filosofía de la edad moderna estuvo caracterizada por la disputa entre racionalistas y empiristas. La deslumbrante síntesis final fue producida por un modesto profesor de filosofía de una ciudad a orillas del mar Báltico. Su obra sigue siendo un modelo de rigor y profundidad. Toda la filosofía contemporánea se edificó sobre ella. De lectura difícil y a menudo árida, la crítica de la razón pura de Immanuel Kant no ha perdido vigencia y sigue siendo hoy ineludible para quien quiera avanzar en la reflexión filosófica. Según Kant, un objeto no se dispersa en las muchas percepciones que se tengan de él. Por el contrario, se le atribuyen todas esas percepciones y se lo construye con ellas. No decimos, oigo un ladrido, veo colores, luces y sombras que se agrandan, siento un aliento extraño. Más bien decimos, ahí viene un perro. A partir de las diversas percepciones, llego al objeto perro. El objeto es constituido como unidad sintética de muchas percepciones. Kant expone que los conceptos puros, llamados también categorías, son algo así como los moldes mentales que hacen posible el conocimiento de cualquier objeto y han de llenarse con los datos que proporciona la sensibilidad. Por su parte, el puro dato sensible necesita de las categorías para poder ser objeto de conocimiento. Sin sensibilidad no nos serían dados los objetos y sin el entendimiento ninguno sería pensado. Pensamientos sin contenido son vacíos, intuiciones sin concepto son ciegas. La incomprensión de esta situación generaba la estéril discusión entre racionalistas y empiristas. Los racionalistas menospreciaban la experiencia sensible y se apoyaban solo en lo conceptual. Los empiristas tomaban a lo sensible como única fuente de conocimiento. Ambos tenían, según Kant, apenas una parte de la verdad. La teoría kantiana del conocimiento es la superación del racionalismo y del empirismo. El análisis de Kant en su crítica de la razón pura destaca que el verdadero interés de la razón se concentra solo en tres preguntas. Después de la aparición de la crítica de la razón pura, los demás escritos de Kant aparecieron en rápida sucesión. Su fama alcanzó alturas insospechadas y para sus hábitos regulares un tanto incómodas. Kant murió el 12 de febrero de 1804 en la ciudad en que vivió toda su vida. En sus últimos años trabajó en una reformulación de su filosofía, pero la muerte le impidió finalizarla. En la obra de Kant culmina brillantemente la filosofía moderna y despunta a una nueva era, que a partir del idealismo alemán se extiende hasta nuestros días. Ningún otro filósofo de la era moderna ha tenido mayor influencia que Kant. Ningún libro ha influido tanto en el pensamiento de los siglos XIX y XX como su crítica de la razón pura.